Vamos a hablar un poquito, vamos a refrescar un poquito la cabeza iglesia Con respecto a la oración Quizás hay muchas cosas que podamos haber escuchado Pero el tema es el siguiente ¿Cuántas veces tenemos que escuchar una cosa para ponerla en acción? A veces haberla escuchado una vez No implica que hoy lo estés haciendo como tenés que hacerlo ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos saben que tienen que orar bastante? Levanten sus manos Bueno, ¿cuántos oran ese bastante? ¿Qué pasó con el resto de las manos? Todos sabemos Los cristianos sabemos Los líderes sabemos El tema es lo que hacemos El tema es hasta dónde Yo estoy obedeciendo Lo que sé que tengo que hacer Para tomar las victorias Amén La oración La oración Para el cristiano Y la oración Para los líderes cristianos No es una opción Es algo que es imprescindible En nuestra vida Les digo ¿Ustedes pueden vivir sin agua? La oración Para tu vida cristiana La oración Para tu ministerio Es el agua En nuestras vidas Entonces Y el diablo lo sabe Y la oración Muchas veces No es simpática Para nuestra carne Entonces ¿Por qué? Porque la oración Aunque es algo físico Aunque es algo emocional Que lo hago con el corazón Y que es algo físico Me tengo que arrodillar Hablo Pienso Siento Veo Medito Aunque es algo así Tan parece humanizado Parece tan humano Pero la oración Es totalmente espiritual Por eso Tu espíritu Por un lado Te llama a orar Te gusta orar Algo adentro Tu espíritu Algo te dice Que tenés que orar ¿A cuántos les pasa eso? Levanten sus manos ¿Pero qué pasa después? Entre la carne Que te dice que no Que es tarde Que es incómodo Que tenés otras cosas que hacer No te caes simpático Entre el diablo Que hace lo imposible Para alejarnos De la oración Entonces muchas veces Como la oración Es algo espiritual Muchas veces No lo hacemos Como tenemos que hacer Y líderes Un líder Sin oración Es un líder Sin fuerzas Un líder Sin oración Es un líder Sin unción Un líder Sin oración Es un líder Que es vulnerable A los ataques Del diablo Necesitamos Necesitamos entender Pero entender En el espíritu Lo imprescindible Que es Poder orar Vencer lo que haya Que vencer Y orar Y no es orar De vez en cuando Sino que tenemos Que orar En una manera Constante Dice la Biblia Velad con perseverancia ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que tener Una costumbre Una vida De orar Una vida De orar Una costumbre Para orar Un horario Para orar Una disciplina Para poder orar Algunos Ayunan No sé 15 días Oran Ahí esos 15 días Tratan de De cargarse Todas las baterías Que puedan Pero después De los 15 días Por un mes No oran más ¿Qué pasa? Se quedan sin pilas Sin discernimiento Sin sensibilidad espiritual Sin unción Porque esos 15 días De ayuno Tenías que haberle Sumado A una vida Una disciplina De orar Lo ideal Es poder tener Un día Una hora Un lugar En la semana Tener días Costumbres Para orar Y después A eso Le agregás Lo que podés Pero vos Tenés que tener Un ritmo De oración ¿Cuántos Me entienden Y me dicen Amén? Un líder Que ora Es un líder Que tiene Fuerzas Espirituales Un líder Que ora Es un líder Que tiene Discernimiento Es un líder Una persona Que su espíritu Está grandote Y su carne Va quedando Más chica Entonces ¿Qué significa eso? Que te estás Tornando Cada vez más Te estás Transformando En un En un líder Espiritual ¿Qué quiere decir Un líder espiritual? ¿Uno místico Que anda viendo Bichos por todos lados? No Un líder espiritual Es aquella persona Que tiene Comunión con Dios Palabra revelada Para transmitir Para transmitir A su gente Un líder espiritual Es aquel Que está Con el Espíritu Santo Y uno Uno sabe Cuando alguien Está con el Espíritu Santo Se siente Se percibe Se huele Cuando se Se escucha Una palabra Se sabe Un líder Que ora Es un líder Que tiene Revelación De la palabra Tiene palabras Frescas Empiezan a fluir Dones En una persona Que ora La persona Que ora Tiene Revelaciones Una persona Que ora La oración Trae Al Espíritu Santo Dice Si pidiéramos Al Padre El Espíritu Santo Como no nos va A dar El Espíritu Santo A los que Le pidamos Pero de que Está hablando Ahí De la oración El Espíritu Santo Viene con Adoración Y con Oraciones Quiere decir Que un líder Que no ora Es un líder Que no Imposible Que pueda Tener comunión Con el Espíritu Santo Un líder Que no ora Es imposible Que esté Bajo la unción Moviéndose Impregnado Del poder De Dios Y eso Tenemos que Entender Porque somos Líderes Si somos Líderes Cristianos Somos Líderes Del Espíritu Santo Somos Líderes De Dios Pertenecemos A una iglesia Estamos En una Familia Espiritual Tenemos Nuestro Pastor Pero nosotros No somos Líderes De nuestro Pastor Somos Líderes Del Reino De Dios Somos Líderes Del Espíritu Santo Por lo Tanto Necesitamos Ser Líderes Espirituales Como Me lleno Del Espíritu Santo Y hay 8000 Recetas De como Ser lleno Del Espíritu Santo Pero yo Te doy Una Que es Infalible Ponete A orar En serio Ponete A orar A buscar A Dios Y adorarle Al Señor Listo Aleluya Aleluya Necesitamos Entender La oración El nivel De tu oración Implica Tu estado Espiritual Nadie Me venga A decir Ay Aquel Es frío Aquel Es caliente Aquel Es apasionado Aquel Es Fíjate Como sirve A Dios La persona Que no ora Es una persona Que tiene O va perdiendo A lo mejor Oraste mucho 15 días Ahora dejaste De orar No te va a durar Mucho las pilas Enseguida Se pierde La unción Es un estado La comunión Es un estado Si lo busco Si estoy en oración Si estoy enchufada Con Dios Voy a tenerlo Si no No lo tengo En una palabra El que decide Si somos líderes Espirituales Los que decidimos Si vamos a ser líderes Espirituales Llenos del Espíritu Santo Somos nosotros No es que Dios Elige a algunos Y dice A ver Necesito Un gordito Petizo Rubio Quiero ungirlo A ver Donde hay uno No 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 Dios no elige Dios no selecciona Gente para ungir Dios unge A los que quieren Ser ungidos Y quienes Quienes son Los que quieren Ser ungidos Los que buscan A Dios En oración Y cuanto más Ores Indica El nivel Espiritual Que vas a tener Estoy hablando De una oración Genuina La oración Donde empezás Adorando Y después Te pones Seguís orando Seguís buscando A Dios Seguís Haciendo Lo que Dios Quiere que hagamos En la oración ¿Qué quiere Dios Que hagamos En una oración? En una palabra ¿Cómo hacemos Para orar Bien? Porque la Biblia Dice No recibís Lo que estás pidiendo En oración Porque pedís Mal Pedís Para tus deleites Para tus propias Ganancias Personales Y no Pensás En lo que Dios Quiere que ores Wow Quiere decir Que tenemos Que aprender ¿Qué es lo que Dios Quiere que oremos? ¿Para qué Está hecha La oración? Porque la oración Podemos decir De que es Como un Invento De Dios La oración No la inventó Un hombre La oración La inventó Dios Y dijo Bueno A ver Algo sencillo Nomás A ver ¿Cómo pueden hacer Ellos Para buscarme A mí? Yo me la imagino La Trinidad Vamos a buscar Una forma Un método Para que ellos Se comuniquen Con nosotros ¿Cómo harán? Y bueno Se imaginan Que pudieron haber Buscado cosas Muy extravagantes Pudieron haber Buscado métodos Terriblemente Complicados Sin embargo Sin embargo La Trinidad ¿Qué dijo? Si se arrodillan Me buscan Me oran Hablan conmigo Nosotros ya vamos A oír Listo Es la comunicación Con ellos ¿Qué es lo único Que está pidiendo La Trinidad? Cuando oramos Es que tengamos Una actitud Y un deseo En el corazón De buscar A Dios El que tiene Ganas De orar Se va a arrodillar No me arrodillo Porque tengo taco Y después me cuesta Levantar Pero el que quiere Buscar a Dios Va a tener La actitud De arrodillarse De buscar a Dios De adorar De buscarlo Eso nomás Pide Dios Fíjense lo sencillo Que es Buscar a Dios Fíjense lo sencillo Que es Ser ungidos Ser empoderados En Dios Tener comunión Con Dios Que sencillo Que es Y entonces ¿Por qué no hay Tantos cristianos Y tantos líderes Llenos de comunión De presencia De victoria De fuerza De fuego Díganme ustedes ¿Por qué? ¿Por qué no? Claro Apláudanle a mi hermano Que se gritó Muy bien Amados Tener comunión Y estar en contacto Con Dios Es muy simple Simplemente Hay que Querer Y hay que hacerlo Es orar Nada más Nada más Decirle al de al lado Vos tenés que orar Nomás Vos tenés que orar Nomás Nada más Decirle nada más Que eso No hay No hay ni una Fórmula Mágica No hay ni un Procedimiento Extravagante Nada Vamos a arrodillarte A orar Con perseverancia Con una constancia Una disciplina Busco a Dios Hoy a las 7 De la mañana Mañana lo busco A las 6 Pasado lo vuelvo A buscar temprano Y estoy ahí Tengo sueño Igual me levanto O a la hora Que usted pueda Lo busco a Dios Estoy con Él Ese es mi horario De encuentro Con Él Es mi horario De búsqueda Es mi horario De estar con Él Es el horario De Dios En mi vida Qué sencillo Que es Qué sencillo Amados Estamos Viviendo Los últimos tiempos Hoy Ha sucedido Algo En el mundo Muy triste Pero forma Parte De las señales De los últimos Tiempos Hoy Comenzó Una guerra La zona De Rusia Ucrania No sabemos Cuán Cruenta Será Cuán Terrible Será Pero en menos De cuatro Horas De bombardeos Ya murieron Más de Cincuenta Personas Son los últimos Tiempos Si no nos Podemos sorprender Sabemos que Estas cosas Van a pasar Oremos Por misericordia Por salvación Y lo único Que la Biblia Dice Es que va A cortar Los tiempos De las pruebas Para los hijos De Dios Oremos Pero nosotros Aquí Nosotros Aquí Podemos cambiar Amados Escúchenme bien Esto Para que es Esta predica Que es lo que Puso el Señor En mi corazón Hoy Si vos tomas Una buena decisión Con respecto A tu vida De oración Hoy Vos podes Cambiar Tu nivel Espiritual Hoy Podes Cambiar Tu nivel Espiritual Hoy Podes Cambiar Tu nivel De ministerio Hoy Podes Cambiar El nivel De tus dones Hoy Podes Cambiar El nivel De tu vida Espiritual Vamos A tomar Buenas Decisiones Hoy Me dicen Amén La oración Te da fuerzas Te da fuerzas Te da pasión Te da ganas Te da fuerzas En el espíritu Y te da fuerzas En el alma En el corazón Te da fuerzas En lo personal Te da fuerzas En el ministerio Y te da fuerzas Para emprender Cosas nuevas Metas Desafíos Orar Te cambia Tu actitud Los grandes Líderes De la Biblia Todos Fueron Terribles Tremendos Intercesores Empezando Por Jesucristo Hasta hoy Intercede Grandes Intercesores Moisés Fue un intercesor ¿Qué quiere decir eso? Una de las cosas Que Dios quiere En nuestras oraciones Es que oremos Y que sepamos Por quienes También tenemos Que orar Tenemos que orar Por los que Dios Quiere que oremos Por todos los lugares Donde Dios Quiere Obrar Nosotros En la oración Abrimos las puertas Que con nuestra oración Activamos los ángeles Con nuestra oración Se provoca Un movimiento En el mundo espiritual De lo que estás orando Pablo oraba La iglesia Oraba por Pablo En la iglesia Se oró Cuenta la Biblia En Hechos Un episodio La iglesia Estaba orando Pablo Pedro estaba encarcelado Y se le abrieron Las puertas De la cárcel Salieron los dos Pero ¿Qué pasó? ¿Será que la iglesia Dejó de orar? ¿Será que la iglesia Oraba menos después? ¿A Pablo le pasó Algo parecido? ¿Qué hubiese pasado Si la iglesia Oraba más por Pablo? Ustedes saben Cuando tenemos que orar Tenemos que aprender A levantar muros Dice la Biblia En Ezequiel 22 30 Yo he buscado Entre ellos A alguien Que se interponga Entre mi pueblo Y yo Y saque la cara Por él Para que yo No lo destruya Pero dice Y no Lo he Hallado Esa frase Es muy Fea Dios Busca Intercesores Acá en Ezequiel 22 Y en Juan Capítulo 4 La Biblia Vuelve a decir Que Dios Busca Adoradores En espíritu Y verdad Son los dos Tipos de personas Que Dios Busca en la tierra Intercesores Y busca Adoradores Con respecto A la oración Hoy Es pertinente Hablar De los Intercesores Pero es muy Trista La frase Siempre me ha Quebrado El corazón Dice Y no Hallé Los Intercesores ¿Cuántos Quieren Que Dios Los Encuentre Cuando Esté Buscando Eso Aquí En Ezequiel 9 Versículo 4 Dice Y le Y le Dijo Jehová Pasa Por el Medio De la Ciudad Por el Medio De Jerusalén Y ponles Una señal En la Frente Que gimen Y claman A causa De las Abominaciones Que gimen Y claman En la Biblia Vuelve a hablar De gemir Cuando Pablo Dice Todavía Sufro Dolores Gimo Con Dolores De parto Para que Cristo Se ha Formado En sus Corazones ¿Qué es Ese Gemir? Es Ese Orar Con Quebranto ¿Qué se Siente En un Parto? Dolor Llanto Gritos Voz Alta Dice Que eso Es Gemir Y así Oraba Pablo Fíjense Cómo Oraba Pablo Por la Gente Dice Que gemía Con dolores Como Con dolores De parto Si Señor Hay que sentir Así Para orar Dice Nada Está en la Biblia Por casualidad Muchas Muchas veces Necesitaríamos Orar Hasta en ese Nivel De Súplica Hasta el Nivel De gemir De llorar Por gente Para que Dios Para que el Diablo Suelte Esas Vidas Y para que Dios Traiga Su Gracia ¿Y qué Es lo Que Pasa Dice Dios Ponganles Una Marca En la Frente La Gente Que Intercede La Gente Que Aparte De orar Intercede Por el Pueblo De Dios Por la Gente De Dios Por la Gente En General Para que Conozca Dios Dice Tienen Una Marca Y esa Marca Después Si ustedes Siguen Leyendo Van a Ver Que esa Marca En la Frente Les Guarda De ser Muertos En un Juicio Quiere decir Que es Para Dios Es Muy Importante La Gente Que Sabe Interceder Y Nosotros Como Líderes Si Aprendemos A Valorar Y A Entender El Poder De Una Intercesión Por Nuestra Gente Por Por Que Más Hay Que Interceder Por La Iglesia Por El Ministerio Por Los Pastores Por Los Que Están En Eminencia Dice La Palabra Por Los Líderes Por La Visión Por Invasión Por Los Perdidos Señor Nos Da Un Montón De Cosas Por Las Cosas Por Las Que Tenemos Que Orar Tenemos Que Aprender A Orar Y A Ser Intercesores A Veces Las Oraciones Dice No Recibís Porque Pedís Mal Pedís Solamente Para Tus Deleites Y Tus Propias Necesidades Hay 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 Que ora Pero ora Solo Para Mi Bendecirme Saname Ese me Desagrada Dios Cuando Tu oración La La Única Motivación De Oturación Es El Me Si no No Yo me voy a venir a orar todos los días a las 6 de la mañana porque quiero que Dios bendiga 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 mi casa ¿Está bien o está mal? Está bien Pero no te podés pasar la vida pensando en vos Somos líderes Somos líderes Tenemos que aprender Que las cosas en el mundo espiritual son al revés Cuanto más servimos Más bendecidos somos Cuanto más oramos por otros amados Más bendecidos somos en nuestras propias necesidades Amén Muchas veces No sé necesidades A ver Me acuerdo de una Estaba con problemas Uno de mis hijos con mucha fiebre Y bueno Estaba mal Vinimos a una reunión de intercesión Orábamos Orábamos por esto Orábamos por los enfermos Yo me olvidé Le entregué al Señor Señor sana a mi hijo Lo bendigo en el nombre de Jesús Listo Le entregué a Dios Vinimos a interceder Estuvimos intercediendo Fue un día donde oramos muchísimo por las sanidades Que Dios mande unción Que Dios mande gloria Que Dios mande poder del cielo Para sanar Para liberar Señor Sanar a los enfermos Señor libera a la gente que sufre Señor acá Señor salva las almas Fue una oración de intercesión muy fuerte Terminamos Ok me voy Hijo sano Que bueno Que bueno Fue porque me fui a orar Y me dice No escuchen 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 No fue porque me fui a orar ¿Sabes por qué fue? ¿Sabes lo que me dijo el Señor en el corazón? Cuando vos estabas orando Para que se sanen los enfermos Esa misma oración Cayó sobre tu hijo Entonces no fue No fue el hecho de orar Fue el hecho que por la intercesión Por otros Eso mismo Y bendijo lo mío En una palabra Hay que encontrarle la vuelta a Dios también ¿Sí o no? Si vos querés que Dios bendiga tu matrimonio ¿Qué tenés que hacer? Vení a interceder por todos los problemas matrimoniales de la iglesia ¿Sí o no? ¿Crees que se salven Los familiares de tu casa? ¿Qué tenés que hacer? Vení a orar Y vení a orar por la que se salven En invasión del amor de Dios ¿Sabes qué? Ni te vas a dar cuenta Y en poco tiempo Vas a tener a todos tus familiares sentados al lado tuyo Hay que aprender Que la cosa no es solamente orar Por orar Hay que saber orar Lo que a Dios le gusta Lo que a Dios le gusta Él es el jefe Y cuando el jefe está contento Con lo que vos estás haciendo Te va todo bien Te da todo lo que vos le peticiono Pasa en lo natural En el mundo espiritual Papá Dios Nuestro Padre amado Cuando Él está contento Como con Jesús Decía Este es mi hijo amado En quien tengo complacencia Este es mi hijo amado Que agrada mi corazón Este es el hijo que me sirve Y dice la Biblia También en otra parte Donde dice que el Padre Dice que bendice al hijo que le sirve Más que a cualquier otro hijo Es al hijo que le agrada Amados Interceder Ponerte a orar Por todo lo que el Padre quiere que ores No por vos No únicamente por tu vida Sino interceder Por lo que el Padre quiere que ores Eso es un intercesor Ora Por otros Pero no a la Bartola Sino ora por otros En lo que Dios quiere que ores por otros Y Dios te va a hablar Y Dios te va a decir Ora, ora por esto Ora por acá Ora por este Ora por fulano Yo veo muchos líderes Que servimos Con buen corazón Pero que nos olvidamos de orar Y de interceder por nuestra gente Me gustaría que hoy Puedas incorporar A tu vida espiritual A tu vida de servicio A tu vida ministerial La intercesión Por tu ministerio La intercesión por tu gente La intercesión Por tus discípulos Por los que estás consolidando La intercesión Por la ciudad Por el barrio Que vamos a estar predicando Que podamos incorporar A nuestra vida La intercesión La intercesión no es por mí La intercesión es cuando oro Por otros Si no oro Cuando es por mí Es oración y pedir La intercesión es cuando Oro por otros Es cuando oro Por otros líderes Cuando oro por la iglesia Todo lo que tiene que ver Con el reino De nuestro Dios Eso es interceder Y a Dios Les interesan Las almas Por eso oramos Para que se salven ¿Cuántos me dicen amén? Pero los primeros Bendecidos Cuando haces intercesión Amados Sos vos Claro No vamos a interceder Para que Dios me bendiga Porque eso no va Con nuestra naturaleza Vamos a orar Porque entendemos Que hay que interceder Entendemos que la intercesión Es la que abre puertas Es la que abre portales La que acciona El mundo espiritual A favor de esos Que estamos orando Por eso es tan importante La intercesión Usted puede decir Pero Dios ya sabe Que esa gente es nueva Dios ya sabe Yo ya me fui a visitarlo Tres veces Que bueno que fuiste Tres veces ¿Cuántas veces oraste? Para ir a verlos Vos pensás Que tu carisma Vos pensás Que tu Inteligencia Los va a salvar Vos pensás Que tu consejería Genial Es la que los va a liberar ¿Qué es lo que Los va a transformar Cuando te vas ungido Con el Espíritu Santo Y porque oraste Y porque intercediste Cuando te vas a visitarlo Sale unción Sale poder de Dios Estás llevando Espíritu Santo Tenemos que entender La importancia De la intercesión Que es algo que Dios Jesucristo Nos supo ya Cómo Decirnos Cómo Enseñarnos A interceder Dice que hoy Hoy Él Todavía Intercede Por nosotros Moisés Gran intercesor Del pueblo Josué Vivía En la presencia De Dios Después Después Cuando le tocó Ser líder Intercedía Por el liderazgo Intercedía Por el pueblo Neemías Guau Mirá el ministerio En 52 días Arregló Levantó Jerusalén Guau Pero ¿Qué era Neemías? Era un intercesor ¿Cómo empezó Neemías Capítulo 1? Como intercesor Era un intercesor Se puso A ayunar Y a orar Y a gemir Dice Delante de Dios Por el pueblo No por él Estaba chocho Al lado de Artajerges El rey Artajerges Encima Parece que lo amaba Lo quería Porque lo vemos Después en su forma De concederle Y de apreciarlo Se ve que lo apreciaba Mucho Así que Neemías Habrá estado viviendo Súper bien Pero fue tanta Su necesidad Su empatía Cuando se enteró Lo que su pueblo Estaba sufriendo Que se puso A interceder Por ellos Después fue El gran Neemías Que hoy leemos En la Biblia Pablo Un intercesor Vemos La fuerza Que evidentemente Tiene La intercesión En el liderazgo ¿Querés ser Un gran líder Amado? Tenés que ser Un intercesor Tenés que aprender A orar Por otros Tenés que aprender A orar Por tu gente Tenés que aprender A orar Por tu pueblo Por ese pueblo Que Dios te entregó Por esa manada Por ese grupo Por esa red Por ese ministerio ¿Cuántos me dicen Amén? Dice la Biblia Dice la Biblia Escuché un refrán Una frase Dice nunca Nunca vas a ir Más allá De tus oraciones A veces queremos Crecer En el ministerio Bueno Vas a crecer Cuando hagas crecer Tu oración Con tu oración Y tu rendición Llegaste hasta acá ¿Querés crecer más? Necesitas Aumentar tu nivel De búsqueda de Dios De unción De oración De intercesión Y va a crecer Tu ministerio Porque el crecimiento Dice la Biblia Lo da ¿Quién da el crecimiento? ¿A quién necesitamos Para crecer? Aprendamos Decirle al lado Tenés que orar Y tenés que interceder Intercesores Amén Hay que interceder Aleluya La Biblia nos enseña A orar por los santos Orar por el pueblo De Dios Orar por la visión Las estrategias Y las cosas Que se hacen En la iglesia ¿Cuántos oran Por la visión? Para que Dios Traiga crecimiento A la iglesia Para que Dios Traiga más almas A la iglesia Y el resto ¿Qué hora? Bendecime Dice la Biblia Que hay que poner Súplicas Por los líderes De las iglesias Dice Para que tengan De nuevo Para que prediquen Con fuerza Para que se abran Puertas Lugares Personas Corazones Necesitamos Entrar En esos niveles De intercesión Si nunca Intercediste Por eso Hoy Podés empezar Y cambiar Tu vida espiritual Orar por el respaldo Orar por la unción Por el fuego En la iglesia Por los dones En la iglesia Por la santidad Por los consolidadores Por los maestros Aprender a interceder A levantarse Dice la Biblia Que es como Nuestra intercesión Por otras personas Es como levantar Un muro Alrededor de esas personas Dice Ezequiel 22 Levantamos muros Alrededor de ellos Antes los muros En una ciudad No es lo mismo Que los muros Que hablamos hoy Hoy nos desesperamos No sé Para hacer los muros En el fondo De nuestra casa Esos son todos Los muros Que hacemos Para que el vecino No me vea Para que no venga A hincharme El perro del vecino Si o no Esos son los muros Para nosotros hoy Antes Los muros Era una cuestión De vida o muerte Si una ciudad No tenía esos muros Como los que tenía Jericó Venían Venían Tomaban la ciudad Mataban los niños Incendiaban todos Apasaban cosas Bárbaras Terribles Entonces para las ciudades Levantar esos muros Era Lo más importante Que ellos podían Llegar a hacer Es estar adentro De una ciudad Amurallada Que no podían Entrar los enemigos Cuando habla de muros Levantar muros Es levantar defensas Que les puede significar La vida o la muerte A una persona Eso es levantar muros Y eso lo hacemos Con una intercesión Levantamos muros Prevenimos las enfermedades Defendemos de ataques En las familias Defendemos esto Defendemos hechicer De las hechicerías Levantamos muros Para que no entre El enemigo Eso es levantar muros Eso es interceder Por otros ¿Cuántos me dicen amén? Dice Hay varios soldados Y generales caídos Por falta de oración Sin toda la armadura Dejan huecos Peligrosos Y vulnerables Y la falta De intercesión A su favor También generan Huecos Y quedan Sin muros Como dice El libro de Efesios Que los líderes Necesitamos estar Con toda La armadura De Dios Y como nos ponemos La armadura Dice el versículo 13 Pongámosnos Todas las armaduras De Dios Dice para que cuando Lleguen Bueno En otro A ver En otro versículo En el 13 11, 12 y 13 Donde dice Orando ¿Cómo nos ponemos La armadura Que está hablando Efesios 10 Dice Orando ¿Cómo nos ponemos La armadura? No dice Haciendo otra cosa No dice sirviendo No dice No sé Viendo prédicas ¿Cómo nos ponemos La armadura? Entonces ¿Qué pasa Cuando no oras Tu armadura Dice Tiene huecos ¿Y qué pasa Con los huecos? Se meten Los enemigos Necesitamos Estar Si estás Con toda La armadura Vas a estar Guardado Protegido Y defendido Amén Hay que orar Amados Hay que orar Ponernos la armadura Líderes Fíjense Lo que sigue diciendo Efesios capítulo 10 Porque no tenemos lucha Contra sangre y carne Es decir Contra personas Tenemos luchas Espirituales Porque el mundo La atmósfera Es espiritual La que nos rodea En el mundo Aunque se vean Cosas materiales El aire Todo Es una atmósfera Es espiritual Y esa atmósfera Es donde En el segundo cielo Es decir En lo que se ve Está Todo el El Digamos El ejército De Satanás Trabajando Por eso Hay tantos Ataques Sobre la humanidad Por eso Tenemos luchas Contra Principados Gobernantes De las tinieblas De las tinieblas Contra huestes De las tinieblas Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Hacer todo lo espiritual Que tengamos que hacer Hacer lo espiritual ¿Y qué es hacerlo espiritual? Orar Esa es nuestra conexión Principal Con el mundo espiritual Líderes Tenemos que aprender a orar Y tenemos que ser intercesores Los grandes líderes de Dios Fueron intercesores ¿Me dicen amén? Claro que hay un ministerio De intercesión En la iglesia Que son estos Coquetos Que están De celeste Y hay otros más Amén Amén Por si no los conocía Ellos son un grupo De ellos Un grupo del ministerio Son gente que oran Simplemente Simplemente Oran por ustedes Amén Denles un aplauso Amén Amén Si alguno Tiene la bendita Las benditas ganas De formar parte De este ministerio Hágalo ya Conéctese con Lely Con el pastor Luis Carruega Ellos son los que están Dirigiendo y guiando Junto conmigo La intercesión Amén Así que Hágalo Amén Algunos dicen ¿Cómo hago para entrar A un ministerio De intercesión? Simplemente Conéctese con ellos Y ellos le van a decir Es muy sencillo Tener que venir a orar Y formar parte De este equipo Amén Si alguno tiene ganas Lo bendigo Si alguno siente El llamado Incorporarse al ministerio De intercesión De la iglesia Los bendigo Y los espero Amén Dicen amén Aleluya Aleluya Un ministerio creciente Escuchenme bien Con respecto a la oración Un ministerio ¿Cuánto quieren tener Un ministerio creciente Una célula creciente Una red creciente Un discipulado fuerte Que crezca Poderoso Que esté lleno de unción ¿Cuánto quieren eso? Bien ¿Qué tenés que tener En tu ministerio Con respecto a la oración? Primero Tenés que tener Una intercesión poderosa Tu ministerio No es únicamente Un discipulado O una célula Júntense a orar Hagan oraciones Hagan intercesiones Segundo Hagan ayunos Y oraciones En un ministerio O lo hacen Con la red O lo hacen Con el grupo Del mentor O vengan A ayunar Cuando se ayuna En la iglesia Pero tiene que haber Acciones De ayunos Hay gente Que tiene una célula Hace ocho meses Y nunca ayunó Con su gente La gente Ni sabe Lo que es ayunar Si vos querés Tener un ministerio Fuerte Poderoso Y que siente Tenés que enseñar A tu gente Y ayunar Junto con el grupo Que vos tenés A ver Y a los chaqueños Nos va a hacer Bien ayunar Porque la mayoría Estamos Así que una cultura Que la tenemos Que practicar Tercera cosa Para que tu ministerio Sea fuerte Y poderoso Rápido Que se me Acaba el tiempo Es Tiene que haber Acciones Momentos De oración Por eso Es importante Una célula Orar Un discipulado Orar Juntarse A orar Digamos Vamos a suponer Los martes Tenemos un tabernáculo A las cuatro De la tarde Todos los que puedan Vengan Y vamos a orar Los martes A las cuatro De la tarde Nuestra cita De oración En el ministerio Por ejemplo O se juntan Todos los viernes A las siete De las seis O a las siete De la mañana Vienen a orar A la iglesia Con el grupo Entonces ¿Qué es lo que hacen Con tanto Con tu célula? Predicamos Nos juntamos Una vez por semana Pero también Oramos Eso tiene que Caracterizar Tu red Tu grupo Tu discipulado Tus grupos Mentores Y líderes ¿Cuántos me dicen Amén? Tiene que haber Una intercesión Poderosa Tiene que haber Acciones De ayunos Tienen que haber Características Y momentos De oración Tu gente Tiene que saber Que es una red Que ora Que es una célula Que ora Que es un grupo Del mentor Tal Que oramos En ese lugar ¿Querés milagro? Vení porque acá oramos Amén ¿Querés un shion? Vení porque acá oramos ¿Querés que te solucionen Algunos problemas Personales? Vení acá Porque oramos A las cuatro de la tarde Vení Vení porque vas a recibir Tu milagro Porque en esta red Se ora En esta célula Se ora Y acá suceden cosas Porque oramos Amén La gente Tiene que saber Que en tu grupo En tu ministerio Se ora ¿Y qué pasa Cuando la gente Sabe que en tu ministerio Oran? ¿Qué significa? ¿Qué hace la gente? Sabe que va a encontrar Algo de Dios Cuando la gente Viene a orar Y pide oración A la iglesia O algunos En la calle Por ahí me encuentro Con gente Ah, yo me iba Antes a su iglesia Pastora Ah, sí Ahora, ¿por qué no te vas? Y no Y dejé Por el trabajo Por el horario No me pude ir más Pero me quiero ir De nuevo Porque usted sabe Que estoy teniendo Problemas con un hijo Que se me está drogando Así que me voy a ir Porque cuando ustedes Oran Mis hijos cambian Bueno, después vino Toda la prédica, ¿no? Pero Me gustó Me gustó Me encantó Que me diga eso ¿Por qué? Porque está Detectando algo Que bueno Es lo que yo quiero Que la gente sepa Que en este lugar Se ora Y que en este lugar Está Dios Y que en este lugar Se responde al Señor Amén Es tu red Tu célula Tu grupo Tu ministerio La gente tiene que saber Que si se va a esa célula Que si se junta Con esta gente Que si va con ese mentor En ese lugar Se ora Amén No te olvides De todas estas características Que te di Cuatro ¿Cuál era la primera? Tener una intercesión No el Sino Intercedo Por otros Amén Es un lugar donde se ora Por las necesidades de otros Segundo ¿Qué era? Acá Hagan así Ayuno Amén Ayunos ¿Qué más? Oraciones Amén La gente tiene que detectar Que en ese lugar Se ora Y cuarta característica Que tiene que tener Tu ministerio Para que sea fuerte Y creciente Es Necesitas que en tú En tu grupo En tu ministerio En tu célula Donde vos Estés desarrollando El servicio Al Señor Que sea Que tenga Una atmósfera Espiritual Alta Que tenga Un nivel Alto Espiritual Que se sienta A Dios Amados Que haya unción Que se sienta Se huele Acá está Dios ¿Y saben qué? A veces Los cristianos Mismos Sabemos detectar Pero como que Nos acostumbramos A eso Pero la gente Que no conoce Mucho a Dios O que es muy nueva Son los que más Se dan cuenta Si Dios está En un lugar Es como que A ver Todos los días Comemos milanesa ¿A cuánto le gusta La milanesa? A todos Bien Por eso Dice gente A mí también Comemos milanesa Todos los días Entonces después De un mes Ya de comer milanesa Ay que rico Ni bolilla Le vamos a dar ¿Sí o no? Comemos como que Estamos comiendo No sé Un pedacito de pan Pero si pasan Tres meses Y vos no comiste Carne No comiste nada Y te ponen Un plato de milanesa Vas a sentir El olor Desde Desde donde está La milanesa Hasta donde llegues A la mesa Y la vas a mirar Con los ojos Así grandotes ¿Sí o no? La vas a saborear Con los ojos ¿Sí o no? La gente nueva La gente que no conoce Que no está acostumbrada A la presencia de Dios Son los que se dan cuenta Primero que nadie Si en tu red En tu ministerio O en tu célula Está Dios Si tienen un nivel Alto de presencia Y de unción Si tienen una atmósfera Alta Espiritual Vos tenés que orar Y tenés que interceder Para que en tu ministerio Haya una atmósfera Dice La Biblia habla De lugares altos De niveles altos De unción Y de presencia De Dios ¿Cuántos me dicen amén? Con eso Te puedo asegurar Que vas a tener Un ministerio fuerte No debilucho Fuerte Y creciente ¿Cuántos quieren tener eso? ¿Amén? Entonces lo primero Que hay que hacer entonces Es primero que nada Tener una vida Una costumbre Una disciplina De orar Citas con Dios ¿Amén? Una vida de oración Aparte de eso Segundo Tenés que aprender A ser un intercesor Empezar a sacar el me Y empezar a orar Por otros Tu gente Necesita oración Tu gente En la ciudad Necesita tus oraciones La Biblia dice En Colosenses 1.13 Tenemos que orar Para que abran Sus ojos Para que se conviertan De las tinieblas A la luz Y de la potestad De Satanás A Dios Para que reciban Por la fe Que es en mí Perdón de pecados Y herencia Entre los santificados ¿Por qué tenemos ¿Por qué tenemos que orar? Para que el diablo Deje de enseguecerlos Y de ensordecerlos Y de ensordecerlos Que les endurezca el corazón ¿Cómo se hace eso? Si el diablo lo hace ¿Cómo lo sacamos al diablo de ahí? ¿Cómo lo sacas al diablo De alguien o de algún lugar? Orando Si el diablo Si el diablo te tiene que obedecer A ver ¿Quién Tiene más autoridad? Toda potestad Me ha sido dada En el cielo Y en la tierra Dice Jesucristo Por tanto Yo se las doy a ustedes Vayan Hagan discípulos Bauticen Prediquen Hagan señales Hagan a los enfermos Liberen a los endemoniados Porque el poder Lo tengo yo Y yo les doy a ustedes Amén Pero necesitamos Ese poder De Dios Esa unción De Dios En nuestras vidas Aleluya ¿Y cómo logramos Todo eso? Orando ¿Cómo hago Que se le caigan Las escamas La ceguera Espiritual A la gente? Orando Les pregunto ¿Es difícil orar? ¿No es cierto Que es fácil orar? ¿No es cierto Que es lindo orar? ¿Usted se siente Bien orando? Esto que uno Queda bien Uno queda contento No sé Es una sensación Muy linda orar Es muy linda ¿Por qué no oramos ¿Por qué no oramos más? Porque la carne Y el enemigo De nuestras almas Están haciendo La contra Para que ores Porque un cristiano Que ore Un líder Que ora No lo para nadie Un líder Que ora Es un líder Lleno de presencia Y lleno de unción Lleno del poder De Dios Un líder Que sabe orar Un líder Que sabe interceder Dios mío Dios mío Aleluya Y otra cosa Que tenemos Que aprender Como líderes Escúchenme bien Porque se me acaba El tiempo Es aprender A hacer Guerra espiritual ¿Qué es hacer Guerra espiritual? Gritarle al diablo No Hace guerra Con voz alta Con voz baja No importa El asunto Es que lo hagas ¿Sabes lo que es la guerra? Es una confrontación Es una batalla Pero esta batalla Nosotros la tenemos ganada Porque la autoridad Está sobre nosotros Porque la tiene Jesús Amén Entonces la guerra espiritual Es gobernar Y legislar En la dimensión espiritual Es gobernar ¿Qué quiere decir gobernar? Mando yo Gobierno Gobierno Legislo ¿Qué es legislar? Dar leyes Ejecutar leyes Aplicar leyes Desarrollar leyes Y establecer leyes ¿Qué leyes? Las mías Todo lo que la palabra Dice que Dios hace Yo las tengo que declarar En un nivel De autoridad espiritual La tengo que legislar Es decir Tengo que Proclamar Y declarar Y establecer Esa palabra Dada por Dios Esa declaración De victoria Usted la escuchó Mil veces Porque acá en la iglesia Hacemos guerra espiritual Pero el tema Es que usted sepa ¿Qué es la guerra espiritual? ¿Por qué se ora? En guerra ¿Por qué se legisla? ¿Por qué se toma autoridad? Eso es gobernar Diablo Soltá esa vida Soltá esos lugares Dice que tenemos luchas Contra principados Gobernantes De las tinieblas ¿Saben quiénes son Los gobernadores De las tinieblas? ¿Por qué? Principados Son niveles más altos De autoridad Que toman lugares Lugares de eminencia Lugares de influencia Sectores Lugares geográficos Pero los gobernadores ¿Saben lo que son? Un poquito más Que un demonio Que están Asignados Para atacar Y destruir El liderazgo En las iglesias Si usted no toma Autoridad Contra los gobernadores De las tinieblas ¿Quién pretende Que lo haga? Los intercesores Oran Pero eso no alcanza Para todos ustedes Tenemos que aprender A legislar Y a gobernar En el mundo espiritual ¿Qué quiere decir eso? Nos ponemos Sé que en mi nombre Echarán fuera demonios Yo en el nombre de Jesús Toma autoridad ¿Qué sé yo? Contra Demonio de adulterio Que está habiendo En esta casa En la casa De mi discípulo Yo lo reprendo Y empezás A tomar autoridad Y tratás De visualizar Esos Bichos Horribles Y asquerosos Que están tomando Esas casas Un ejemplo Que se me ocurre En este momento Tomás autoridad Y los atás Y los echas fuera Y tomás autoridad Y declarás La liberación O declarás La sanidad O declarás La libertad O declarás Que se rompen Las maldiciones O tomás autoridad Y echás fuera Y desmenuzás Las hechicerías Atás a los hombres Fuertes Hombres fuertes En la brujería En la hechicería En las sectas En los liderazgos Inmorales Atás Esa gente Esos hombres Fuertes O etcétera Etcétera Eso es Hacer guerra Espiritual Gobernar Y legislar En la dimensión Espiritual Hay mucha gente Hay mucha gente Que ora A veces Hasta hay gente Que intercede Por otros Pero no saben Gobernar Y legislar En el mundo espiritual Se te tiene Que revelar De que sos Un legislador En el mundo espiritual Como legislo Con tu oración Como lo hago Con tu declaración Como libero Con tu declaración Amén Hay que aprender A hacerlo Porque es lo que El Dios nos dijo Ustedes tienen Las armas Las armas De mi milicia No son carnales Sino son Poderosas En Dios Amén Para que son Poderosas A ver Destrucción De fortalezas Que son fortalezas Lugares Fortificados Es decir Duros Fuertes Bien defendidos Donde está Satanás Escondido Y desde ahí Trabaja Desde ahí Ataca Lugares Fuertes En la mente En el corazón En los sentimientos En las emociones En un cuerpo En un lugar físico Etcétera Derribar fortalezas Y que más Con razón Que no legislan A ver Destrucción Destrucción De fortalezas Y derribar Argumentos Que están En contra De la fe De Cristo De la palabra De Dios De lo espiritual Derribar Argumentos Que quiere decir Que entonces Que un ateo Que está endurecido Y enseguecido Se puede convertir Al Señor Si o no Como se va A convertir Si vos Propones A interceder Y empezas A legislar Y a tomar Autoridad Sobre esos Demonios Que están Trabajando Adentro De esa persona Esos demonios Se tienen Que ir Amén Se va Anaíra Amados Usted Tiene La autoridad Líderes Ustedes Tienen Autoridad Y por Servir A Dios Ustedes Tienen Delegada Mayor Autoridad Que un Pueblo Que no Le sirve Porque no Están Enrolados Ustedes Son como Cabos Generales Sargentos Hay muchas Sargentonas Pero eso Es otra Cosa Amén Aleluya 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 Tenemos que aprender Esto es lo que se llama Guerra ¿Por qué? Porque me paro A enfrentar A tomar Autoridad Y a dar Órdenes En el mundo Espiritual Y en el mundo Espiritual ¿A quién le doy Órdenes? Los ángeles Están bajo La orden De Dios Pero los demonios Están bajo La orden De la iglesia ¿Cuántos me dicen Amén? Decirle al de al lado Goberna Y legisla En el mundo Espiritual Empezá hoy ¿Cuántos dicen Amén? Empezá hoy Decile Empezá hoy Aleluya Estoy segura Que hay Muchísimas Áreas De tu vida Y de tu ministerio En las cuales No estás Haciendo Guerra espiritual En los lugares Esos Donde no Estás Todavía Legislando Y gobernando En el nombre De Jesús Así que Todo lo que Dios Te diga En este momento Anotá Y empezá A hacerlo ¿Cuántos me dicen Amén? Hay que hacer Guerra espiritual También Contra Lo que se les llaman Puertas Del infierno Nosotros En la sociedad Hay lugares Donde se llaman Puertas del infierno ¿Cuáles son? Representan El dominio Que ejerce Satanás Por medio De poderes Demoníacos Que imponen Su control So de áreas Específicas Pueden haber Puertas del infierno Por diferentes Cosas Por maldiciones Generacionales Por pecados Generacionales Por A ver Por gente Hombres fuertes Que están Influenciando Tu casa Por personas Que están Con hechicerías En tu ministerio Personas Hay puertas Del infierno Personas De mentiras Hay gente Que tiene Una entidad Una asignación De mentira Y de división Ejercen control Ejercen Esa Influencia ¿Por qué? Porque viene De los demonios Que la está acusando A esa persona Son puertas Del infierno Huecos Se le llama De otra manera En las armaduras Son huecos Donde el diablo Puede entrar Donde el diablo Está ejerciendo Control ¿Qué tenemos Que hacer? Mirarlas Y decir Porque también Escucho esto Si No, no, no Esa es una puerta Del infierno Que tenemos En mi casa Es esa maldición Generacional Yo la conozco Si Dios me habló Si, si, si Ah, ok Dios te habló Pero para qué te habló Para que gobiernes Para que hagas Guerra espiritual En ese lugar Y para que te pongas A orar Y decirle Diablo inmundo Hasta aquí Cuánto dolor Me has causado Pero te ato En el nombre De Jesús Y te vas a ir De mi casa Te vas a ir De mis generaciones Te vas a ir De mis generaciones Y no te quiero Volver a ver En el nombre De Jesús Los demonios Escuchan Y no saben Lo bien Que escuchan Los demonios Escuchan Y escuchan Muy bien A lo mejor Oras una vez Tres veces Diez veces Un año Una semana Cinco años No sé Pero que se van A ir Se van a ir Amén No tengo dudas No tengo dudas Dice la iglesia Es una entidad Celestial Investida Con jurisdicción Gubernamental En la tierra Para introducir Cambios Positivos En la sociedad En la familia Donde estén Amén Es una entidad Celestial Investida Con jurisdicción Gubernamental Sé que muchos Van a entender Esto que les estoy leyendo Otra cosa Que hay que hacer Guerra espiritual Es Para Revertir El poder De Satanás En los lugares De influencia Dice la Biblia Que en un momento Satanás Le habla a Jesús En un momento Satanás Le habla a Jesús Y le dice Yo soy dueño De todos los reinos De esta tierra Si vos Te arrodillás Y me adorás Yo te los doy a todos Así que Satanás Se asigna El poder El gobierno De los poderes De la tierra ¿Saben qué? Los únicos Que tenemos Esa autoridad Espiritual Para empezar A revertir Esas cosas Es la iglesia Hay muchos Movimientos sociales Que quieren ayudar Que quieren hacer cosas Pero ¿sabés qué? Lo hacen en las fuerzas Humanas Los únicos Que tenemos Ese poder espiritual Para aplastar Al diablo Y para pisarle La cabeza ¿Sabés quién es? La iglesia Por eso es importante Empecemos orando Empezá orando Orá Por esos poderes Sociales Que están queriendo Destruir Por los poderes Económicos Que están queriendo Destruir Empieza a orar Y empezar A revertir Las cosas Con tu guerra espiritual Con tu red Con tu ministerio El ministerio De intercesión Las redes La iglesia La intercesión general De la iglesia Todos Empecemos a orar Y a revertir Estas cosas ¿Cuántos me dicen amén? Para eso Es la guerra espiritual Aleluya Necesitamos Dice la Biblia Con esto termino En Apocalipsis Capítulo 3 Es un texto Que lo conocemos Bastante Si yo conozco Tus obras Conozco lo que haces Conozco que eres Tibio Que no eres frío Ni caliente Y ustedes conocen Te vomitaré De mi boca Pero dice Porque dices Yo soy rico Y me he enriquecido Y de ninguna cosa Tengo necesidad Y no sabes Que eres un desventurado Miserable Pobre Ciego Y desnudo Por tanto Yo te aconsejo Que de mi Compres oro Refinado en fuego Para que seas rico Y vestiduras blancas Para vestirte Y que no se descubra La vergüenza De tu desnudez Y unge tus ojos Con colinio Para que veas Amados Si vos no oras A ver ¿Cómo te lo digo De otra manera? Tu vida de oración Dice Si eres Frío Tibio O caliente Tu oración Tu oración Líder Tu oración Tu vida de oración Dice Como sos Y fíjense El que no ora Es un ciego Sorbo Empieza a perder Las vestiduras celestiales El que no ora Pierde la unción Pierde la vestidura De poder Pierde la vestidura De santidad El que no ora O el que ora Muy poquito Amado Déjame decirte Con amor Hay tibieza En tu vida Hay tibieza En tu ministerio Hay tibieza En cómo buscas A Dios Necesitamos Ser esos apasionados Llenos de fuego De Dios Y se compra oro ¿Cómo se compra el oro? El oro es La divinidad El oro es Unción El oro es Espíritu Santo Y no hay otra forma De conseguir eso Sin horas Es como que Dios Le dice Ponete a buscarme Ponete a orar Ponete a interceder Ponete a hacer Lo que tenés que hacer Y cambia tu tibieza Y pongámonos Calientes en Dios Buscála Vestite con las vestiduras De Dios ¿Cómo nos vestimos De unción? Orame ¿Cómo nos vestimos De poder? No hay otra manera No hay otra manera ¿Cómo nos ungimos Los ojos Con colirio? ¿Cómo nos ponemos Donde recibimos La revelación La sensibilidad espiritual El discernimiento? ¿Cómo? Orando Vos querés ver Porque muchas veces La mayoría Le habremos preguntado A Dios ¿Cómo sé yo Si estoy Si soy tibia o no? Muchos Le pregunté Muchas veces A Dios Señor Estoy dando Mi vida Por vos Lo que menos quiero Es que alguna vez Me veas tibia Y me dejes acá Porque me muero Y si no me voy En el rapto Con el Señor Me corto las venas ¿Se imaginan? Le sirvo a Dios Di mi vida Dice todo Y después Por una pavada Por un descuido Por no orar Por esto Pierdo la santidad Pierdo la unción Pierdo el aceite De las vírgenes Y no me voy Digo no Señor No, no, no No, no, no Por Dios Que no me pase No quiero ser tibia El Señor me habló Con esto Tan sencillo Tu nivel espiritual Está en tu nivel De oración Y es cierto En la práctica En la práctica Es así Yo marco Mi nivel De espiritual Con mi nivel De oración Vamos a presentarnos Delante del Señor Vos sabés Cómo orás Vos sabés Cómo es tu vida De oración También por ahí Venís a todos Los tabernáculos Habido y por haber Pero no orás nada Estás dando vueltas Mirás cómo oran Los otros Pensás en la leche Que dejaste puesta En el fuego Y no orás Tu nivel espiritual Es tu nivel De oración O tu nivel De oración Te da tu nivel Espiritual ¿Cómo te Definirías Delante de Dios En este momento? Si te ves Más o menos Decile Perdóname Señor Pedile perdón A Dios Dile Señor Perdóname Perdóname Pero que salga De Nadie te oye Lo que estás orando Dile perdóname Señor Perdóname Si no oré Perdóname Si no te busco Perdóname Si no me hago El tiempo Si no me hago Si no me hago La disciplina Si no me hago La costumbre De buscarte De estar con vos Si no te doy Si no te doy Si no te doy el tiempo Que te tengo que dar Para estar con vos Perdóname Señor No quiero ser un tibio Necesito el oro Necesito ese oro Necesito la divinidad Necesito la unción Necesito Dios Se compra oro Vestite Vestite de unción De poder Vestite que vengan esas vestiduras Aleluya Compra colirio Compra esa Revelación Con ese discernimiento Esa sensibilidad Espiritual Como la buscas Orante No hay otra Si no perdóname Primero que nada Quiero cambiar Mi nivel espiritual Y con eso Tenés que tomar Grandes decisiones Con tu nivel De oración Nunca vas a ir Más allá De tus oraciones Oh Rimay Ariaparas O Ramántara La vasaya O Ramántara La vasaya O Señor Aleluya O Dios mío O Yanamantara La vasaya Tarribirilabas Yora La manta La vasaya Si Señor Se rompen ahora Se rompen Se rompen En el nombre De Jesús Todo argumento Toda atadura Toda imposibilidad Todo impedimento Humano O espiritual Personal O espiritual En el nombre De Jesús De Nazaret Dios de la gloria Ahora Señor Que tu pueblo Pueda buscarte Tome la decisión Ahora Señor En el nombre De Jesús De Nazaret Ahora Decile Dios A nuevos niveles Quiero ir A nuevos niveles De unción En el De seres Que había A su Deción Aceptar La gloria Para creer El nombre De Jesucristo De Nazaret Ahora Señor Ahora Dios mío En el nombre De Jesús Aleluya Pero líderes Aparte de esa oración Tienes que aprender Y meterte En el nivel De la intercesión Ahora Dios mío Para tener Un liderazgo Fuerte Para tener Un ministerio Creciente Y fuerte Tienes que tener Intercesión Tienes que aprender A la guerra espiritual Tienes que aprender A gobernar Y a legislar En el mundo espiritual Ahora En el nombre De Jesús De Nazaret Ahora Los que tienen Células Los que tienen Redes Los que tienen Ministerios Los que tienen Macro células Aprendan Ahora A legislar En el mundo espiritual A gobernar En el mundo espiritual Oh rimanda La vasalla Aleluya Levanta tus manos Y decirle Señor Yo quiero ese nivel Espiritual Yo quiero ahora En esta tarde Levantar 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 Dios mío Ese nivel Espiritual En el nombre De Jesús De Nazaret Oh rimanda La vasalla Quiero Señor Entrar a ese ministerio Ahora Rey de gloria Creciente Fuerte Poderoso Oh rimanda La vasalla En el nombre De Jesucristo Entra en la intercesión Entra en el nivel De la intercesión Entra en el nivel De la oración Entra en el nivel De la intercesión Entra en el nivel De la guerra espiritual Ahora Ahora En el nombre De Jesucristo Toma la conquista Espiritual Toma las conquistas Espirituales En el nombre Que es sobre todo Nombre Aleluya Rey de gloria Levanta tus manos Y el Señor Quiero ese liderazgo Quiero esa unción Quiero ese liderazgo Ahora En el nombre De Jesús Ahora Ahora Dios Ahora Dios Ahora Dios En el nombre De Jesús Ahora Ahora Dios te va a visitar En tus oraciones Dios te va a responder A tus intercesiones Dios te va a respaldar En tu gobierno Y legislación espiritual En el nombre De Jesús De Nazaret Dios va a respaldar Tus palabras En la guerra espiritual Dios va a respaldar Dios va a respaldar Tus declaraciones Dios va a respaldar Con las promesas Cada una de tus Intercesiones Cada una de tus oraciones Cada uno Dios mío De lo que hables Y declares En el mundo espiritual Lo declaro Mujer Varón Líderes En el nombre De Jesús De Nazaret Ahora Yo declaro En el nombre De Jesús Ahora Que tu nivel Espiritual Se acrecienta Tu vida De oración Se acrecienta Dios te va a visitar En tus oraciones Personales Dios te va a visitar El Espíritu Santo Te va a traer Experiencias Espirituales Poderosas Con su presencia Con su amor En el nombre De Jesús De Nazaret Va a respaldar A tus oraciones En el nombre De Jesús En el nombre De Jesucristo De Nazaret Diga conmigo Voy a cambiar Mi nivel espiritual Porque voy a cambiar Mi nivel De oraciones Voy a ser O no Soy un intercesor Soy un guerrero Espiritual Que va a gobernar Y a legislar En la dimensión Espiritual En el nombre De Jesucristo Por la cruz Del Calvario En el nombre De Jesús Amén Amén Y amén ¡Woo! ¡Aleluya!